Un mundo con desarrollo económico, con cuidado del medio ambiente y con justicia social sí es posible. Saludo al presidente del 112 Congreso Internacional del Trabajo, al director general de la OIT. Después de analizar su discurso, su informe, en nombre de los empleadores de México, aportamos la reflexión que hemos hecho de la necesidad de un nuevo modelo de país. Un modelo de desarrollo inclusivo en el que el desarrollo económico es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie quede afuera. Y el desarrollo social significa educación de calidad, salud para todos, una vivienda digna, pero también un incremento a los salarios mínimos. En México durante muchos años estuvo el salario mínimo sin moverse porque estaba ligado a dos mil precios. Subía el salario mínimo, subían dos mil precios, generaba inflación y esto hacía que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. En 2016 logramos separar el salario mínimo de esos dos mil precios, se crea la UMA y hemos podido aumentar gradualmente el salario mínimo en más de un 100 por ciento del 2016 a la fecha. Todavía tenemos un tramo que recorrer, el objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, en donde una familia de cuatro personas, donde dos trabajan, con esos dos salarios mínimos les alcance a los cuatro para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Pero además del desarrollo económico con desarrollo social, tiene que ir de la mano del desarrollo sustentable, es decir, pasar de un sistema lineal de diseño, producción, consumo y desecho masivo a la economía circular, desde el diseño, la producción y el consumo esté contemplado como reciclar. Este modelo de desarrollo inclusivo contempla también un pilar con Estado de Derecho, con seguridad, justicia y paz, con defensa de las libertades, defensa de los derechos humanos, con ética e integridad y con democracia. Pero también un tercer pilar que habla de lo que las empresas y organizaciones podemos hacer ante los grandes desafíos que existen. Por ejemplo, en la educación, lo que nos dice la Agencia de Evaluación de la Pobreza Educativa en México, es que los trabajadores que han dejado la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar tres generaciones volver a tener educación formal, es decir, ni ellos ni sus hijos serán sus nietos. Pero si las empresas y organizaciones acompañamos a nuestros trabajadores a completar la educación formal, lograremos hacerlo en una sola generación. Pero también podemos aportar a través del bono de salud, esta salud para todos, sobre todo para poder disminuir tres enfermedades que han sobrepasado el sistema de salud en México, que es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Finalmente, también a las organizaciones les proponemos y a las empresas el que no se esperen a que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar si en la medida de sus posibilidades de una vez lo paguen, inclusive una propuesta de un tercer nivel, es decir, voltear a ver a los que menos ganan. Este modelo de país lo tenemos que trabajar entre todos, y en ese diálogo social nos hemos encontrado, por ejemplo, con mexicanos que están en la informalidad, 56 por ciento de los mexicanos están en la informalidad, y al dialogar con ellos nos han dicho que en lugar de señalarlos por no pagar impuestos, los ayudemos a entrar a la formalidad. Pero también cuando dialogamos con comunidades indígenas para integrarlas al país, les he preguntado qué tenemos que hacer con las poblaciones vulnerables, y lo que me han pedido es que no los veamos como personas vulnerables, los veamos como personas. Este modelo de desarrollo inclusivo lo hemos dialogado con los organismos empresariales de Latinoamérica, hay la Declaración Guadalajara, para trabajar con un modelo de país no nada más para México, sino para Latinoamérica. Continuemos el diálogo social con los empleadores, los trabajadores y el Estado, porque nadie es mejor que todos juntos.